Amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a ver Scorch de Transformers Studio Series 86, así que sin más vamos a verlo más a detalle. Y amigos, aquí tenemos ya el empaque de Scorch, como pueden ver es bastante clásico, algo que ya hemos visto pues en varias figuras de Studio Series 86, pero algo que cabe resaltar es que aquí todavía permanecía el glícer de plástico, cosa que como ustedes saben después Carlos decidió pues sustituir por empaques totalmente libres de plástico, o al menos en su mayoría, cosa que hasta la fecha no me termina de convencer porque siento que esto protegía más a las figuras y también le daba mejor vista. Acá tenemos una imagen de Scorch Studio Series 86 número 5, de Transformers The Movie, un logo de Escepticon, Scorch, el recomendado hecho en adelante, el logo de Hasbro, Transformers Generations Takara Tomi por la parte de atrás de Transformers The Movie, acá tenemos Studio Series 86 número 5, otra imagen de Scorch clase Voyager y por la parte de atrás tenemos el modo robot, tenemos el modo alterno, escala de detalles y cuadra de película, heraldos de Unicron que es el escenario que incluye esta figura, se transforma en 19 pasos y una breve descripción del personaje donde dice así, Unicron que constituye a Stundercracker como Scorch, como ustedes saben pues varios Decepticons terminaron heridos en esa batalla en Ciudad Octobot, y pues Stundercracker es el que surge como Scorch. Acá tenemos otra imagen de Scorch, el logo de 86 y el logo de Authentic Transformers, así que sin más amigos vamos a ver el escenario que incluye esta figura. Y amigos aquí tenemos este bonito escenario, como pueden ver representa una escena bastante icónica en la película de 86, como pueden ver acá tenemos a Shrapnel y acá tenemos también a Kickback, falta aquí Bombshell, no recuerdo cuál de los tres Insecticons es el que se convierte en Cyclonos, uno de los tres se convierte en Cyclonos, pero bueno aquí tenemos esta bonita representación, Studio Series 86 número 5 de Transformers The Movie, Authentic Transformers y Transformers 86 y el logo de Generations. Aquí obviamente podemos postar a nuestra figura de esta forma y se va a ver bastante, bastante bien, como pueden ver queda muy bien con todo este fondo y sin más amigos vamos a pasar a ver a Scorch. Y amigos aquí tenemos a Scorch y es una figura a la cual al principio no me terminaba de convencer, había algo que no hacía que me animara a comprar esta figura, sobre todo porque los Decepticons a partir de la película como que se volvieron un poco genéricos y eso también hacía que no me dieran ganas de conseguir a Scorch y al Sweep, pero la verdad es que lo conseguí a un buen precio y lo conseguí a un precio pues bastante accesible, me costó 580 pesos mexicanos, entonces creo que valía bastante la pena y la verdad es que una vez que lo tengo en mano mi opinión ha cambiado bastante sobre esta figura porque creo que es una muy muy buena figura, yo tenía la versión de Power of the Primes o de Titan Returns, no recuerdo cuál fue y la verdad es que esta es muy superior, se integra una figura mucho más sólida, también la transformación es mucho mejor y el parecido a la película es también muy muy superior, entonces creo que es una gran actualización para este personaje, obviamente me falta conseguir el Sweep que prácticamente es la misma figura, simplemente con un cambio de pintura un poco más claro y también con una leve variación en las manos, pero de ahí en fuera es prácticamente la misma figura, entonces pues con el tiempo iremos consiguiendo también el Sweep para tener todo mi ejército de nuevos Decepticons completo. De aquí en fuera como pueden ver se ve bastante bien, vamos a acercar un poco la toma para que puedan apreciar la cara de Scorch, aquí está y la verdad es que se ve bastante bien, como pueden ver acá tiene sus ojos en color rojo, tiene acá esta especie de, pues no sé, de caño aún, no sé cómo decirlo, en la parte aquí arriba, su barba también está muy bien definida, como pueden ver también todas esas marcas de la cara se ven bastante, bastante bien, acá su barba también está muy bien detallada, tiene acá su logo Decepticon, que es el nuevo logo Decepticon que ocupan a partir de la película y la verdad es que como pueden ver está en color morado y tiene ese delineado en color plateado. Acá también tiene una aplicación de pintura azul que un poco metálica o no sé cómo decirlo, pero sí resalta un poco al resto de la figura, quizás en cámara no se nota del todo, pero ahí está esa variación de pintura. En la parte aquí del pecho como pueden ver tiene todo ese relieve, toda esa textura que la verdad es que resalta mucho, como pueden ver ahí está, hace que esta figura no se vea tan plana y también aparte de aquí de las piernas como pueden ver pues continúa toda esa textura y todo ese detallado, en la parte aquí de las rodillas, en la parte aquí también del pie como pueden ver está bastante bien detallada esta figura, en la parte de los brazos como pueden ver está, no sé cómo decirlo, están bastante bien estilizados de manera que se parezcan bastante a lo que vemos en la película, como pueden ver tiene todo ese relieve, toda esa textura en lo que son los brazos. También aparte aquí de la mano como pueden ver tiene sus garras pintadas en color rosa que se ven bastante, no sé, bastante amenazantes y como pueden ver también aquí en el costado tiene ese pequeño orificio con pintura en color rojo en la parte interior. También aparte aquí de las piernas como pueden ver tiene ese orificio con pintura en color rojo y todo esto amigos hace que se parezca bastante a lo que vemos en la película. Ahora amigos, la magia se pierde un poco al momento que volteamos a Scourge y vemos que tiene una enorme pero enorme mochila y les puedo decir que hasta cierto punto esto no me molesta del todo porque se parece bastante a lo que vemos en la película como pueden ver tiene acá sus alas que es algo ya característico pero pues tiene todas esas partes del modo vehículo aquí colgando lo que sí me molesta es que no tengan como que poses o pestañas para que esto embone de mejor manera y como pueden ver queda bastante suelto y con el mínimo movimiento se llegan a zafar o a mover esas partes del modo vehículo entonces sí me hubiera gustado que pusieran aquí unos poses o algunas pestañas para que esto quedara más firme y que no se estuvieran moviendo. De ahí en fuera como pueden ver no me molesta el hecho que tenga esta parte del modo vehículo en la parte de atrás creo que hasta cierto punto la mochila está justificada por así decirlo y aquí tenemos pues nuevamente a Scourge también cabe asaltar que esta figura viene con esos accesorios viene con su blaster en color azul que como pueden ver está un poco hueco pero está bastante bien detallado aquí tenemos su blaster y viene con este efecto disparo en color morado que lo podemos colocar en su blaster de esta forma la verdad es que no me gusta el efecto disparo como que no le hallo forma como pueden ver incluso se hace hacia abajo aquí está el blaster, el efecto disparo entonces yo prefiero simplemente retirarlo articulaciones tiene las siguientes puede girar su cabeza 360 grados sin ningún problema ahí está puede girar su brazo igual 360 grados aunque le estorba un poco pues este apartado de la mochila pero puede girar como pueden ver su brazo 360 grados ahí está amigos también esta parte del bíceps puede girar 360 grados sin problemas puede flexionar su codo y también tiene articulación en la muñeca que le permite girar 360 grados sin problemas la cintura también puede girar 360 grados como pueden ver ahí está puede subir su pierna hasta ahí hacia atrás hasta ahí hacia los lados hasta ahí como pueden ver tiene buen rango de posibilidad y puede girar el muslo simplemente hacia los lados porque si lo giran totalmente se va a zafar esta parte de la articulación puede flexionar su rodilla hasta ahí y tiene inclinación en lo que es el pie es muy poquita pero tiene inclinación entonces amigos aquí tenemos nuevamente a Scourge y vamos a ver algunos comparativos para que puedan apreciar de qué tamaño está esta figura y amigos como primer comparativo vamos a traer aquí a Arcee de Studio Series 86 y aquí está amigos la verdad es que se ven bastante bien estas dos figuras son las que tienen mayor mochila de todo Studio Series 86 Arcee se está cayendo vamos a acomodarla aquí está y como pueden ver amigos estas dos figuras son las que tienen mayor mochila Arcee también tiene una enorme mochila al igual que Scourge pero hasta cierto punto es comprensible considerando que el modelo de animación es bastante estilizado entonces creo que la única manera de lograr modelos parecidos o lograr esta forma tan estética es recurriendo a la mochila en Scourge está mucho más disimulada que con Arcee pero pues eso no quita que tenga mochila para otra comparativa tenemos acá a Ironhide de Studio Series 86 también clase Voyager y como pueden ver a pesar de que ambas figuras son clase Voyager pues Scourge está un poco más alto que Ironhide y ya para finalizar tenemos acá a Now o al Chartercon de Studio Series 86 clase Deluxe que es una figura pues bastante, bastante pequeña pero la verdad es que se ven bastante bien juntos pues ahora sí que toda esta línea de Studio Series 86 así que sin más amigos vamos a transformar a Scourge para que puedan apreciar su modo alterna y les puedo decir que a pesar de no ser la transformación más elaborada y no ser la mejor hasta cierto punto cumple y sí está bastante involucrada primero vamos a retirar aquí su blaster o su arma también vamos a girar esta parte del cañón de la cabeza 180 grados y una vez que estemos ahí vamos a ir a la parte de aquí del pecho y vamos a desprender esta parte de los brazos de esta forma así aquí está uno y acá está el otro una vez que estemos ahí vamos a ir a la parte de aquí atrás en donde vamos a desprender toda esta parte de las alas de esta manera así ahí está y vamos a agarrar esta parte que está aquí la vamos a levantar de esta forma de manera que conecte con la parte de la cabeza de esta forma así amigos ahí está una vez que hayamos hecho eso vamos a desprender toda esta parte así como pueden ver de esta forma espero no equivocarme está así la vamos simplemente a levantar esto y vamos a desprender toda esta parte así y la vamos a ir hacia atrás así vamos a ir a la parte de aquí de las piernas en donde vamos a flexionar primero los talones me parece ahí está y también la parte de los pies igual acá flexionamos el talón y también la parte de los pies de esta manera y ahí está vamos bien amigos si no me falta nada una vez que hayamos hecho eso vamos a bajar toda esta parte así y vamos a regresar a la parte de aquí atrás en donde vamos a desprender esta parte de enfrente hay que levantarla de esta forma cuesta un poquito de trabajo pero la levantamos de esta manera y esto lo vamos a hacer hacia atrás de esta forma así ahí está y amigos aquí vamos a ir a la parte de las piernas acá tiene esta pestañita acá tiene este postecito lo vamos a conectar de esta forma así ahí está ahora amigos acá tiene esta pestaña acá tiene este orificio vamos a conectar también los brazos de esta manera así ahí está amigos como pueden ver ya conectaron vamos a bajar nuevamente todo esto y vamos a extender esta parte de las alas hacia atrás de esta forma aquí está una y acá está la otra una vez que estemos en las alas acá tiene un orificio como pueden ver y acá tiene una pestañita vamos a hacer que conecten de esta manera así ahí ahí está como pueden ver ya conectó y también vamos a desprender esta parte de aquí atrás ahora acá también desprendemos esta parte de aquí atrás y conectamos en la parte de aquí enfrente de la misma manera así ahí está y ahora amigos vamos a a ver dejen recuerdo ahí está vamos si no me equivoco acá tiene esas pestañitas acá tiene esos 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 postecitos vamos a hacer que conecten en la parte de aquí atrás así ahí está y ahora simplemente vamos a bajar todo esto de manera que cubra lo que es la cabeza así y vamos a conectar todo esto en la parte de enfrente hacia amigos de esta manera ahí está acá está acá está y así de esta manera amigos a ver ahí está ahí está ahí está y ya simplemente amigos bajamos esta parte de aquí así igual esta parte de acá así y levantamos esas partes o esas turbinas de la parte de atrás y ya quedaría totalmente transformado Scorch en su modo vehículo y ese es el modo alterno y la verdad es que es un poco raro como tal el modo alterno no sé amigos no digo que sea la figura rara pero el diseño en general es algo raro como pueden ver es una especie de de lancha de lancha de lancha futurista no es como cyclonus que es un jet o o Galvatron que es un cañón en este caso es una combinación un poco rara pero lo es que se ve bastante similar a lo que vemos en la caricatura y en la película acá tiene su logo de escéptico que se ve bastante bonito como pueden ver resalta ese delineado en color plateado lo demás en color morado en la parte de arriba como pueden ver tiene todo ese relieve que se ve bastante bien las diferencias de colores acá tiene un color azul como pastel y lo demás en un color más oscuro por la parte de atrás como pueden ver tiene esa especie de turbinas esas tres turbinas que también resaltan bastante y amigos en general me gusta mucho el modo alternado o sea es raro pero creo que cumple de muy buena forma también la transformación como pudieran apreciar no es simplemente agarrar la mochila y envolver al vehículo bueno no me refiero que sea tan así como pueden ver la transformación está bastante involucrada que creo que es uno de los objetivos principales no simplemente es como lo digo agarrar y cubrir al vehículo sino que tiene ciertos pasos lo cual hacen que no sea tan sencilla la transformación tampoco es la mejor transformación del mundo pero tampoco creo considero que sea la peor entonces amigos creo que hasta cierto punto cumple de muy buena forma acá tiene estos orificios los cuales nos sirven para conectar acá su blaster o su arma de esta manera así y como pueden ver pues de esta manera ya está almacenando su blaster en modo vehículo también la parte de aquí arriba tiene este poste el cual nos va a servir para conectar acá su efecto de disparo que la verdad es que no me gusta como se ve como pueden ver se ve mal no me gusta este efecto de disparo creo que han hecho mejores efectos entonces yo simplemente prefiero retirarlo y lo que podemos hacer es ponerlo en un tercer modo el cual vimos en unos breves segundos en la película entonces vamos a ello vamos a retirar su blaster dejen alejo un poco la toma ahí está y lo que tenemos que hacer es retroceder algunos pasos de la transformación vamos a desprender la parte aquí enfrente así de esta manera igual la parte que atrás así vamos a desprender todo esto hacia amigos ahí está ya simplemente desprendemos con la parte aquí enfrente así y vamos a extender un poquito todo esto ahí está amigos extendemos de manera que quede pues así como vemos bien aquí nuevamente ahí está uno y acá está el otro ahí está ahora amigos vamos a ir a la parte de dejar un poco la toma ahí está vamos a ir a parte de aquí y vamos a bajar esta plaquita de esta manera así o este panel una vez hecho eso vamos a agarrar toda esta parte de la cabeza y la vamos a levantar de esta forma vamos a desprender a desprender los poses que están en la parte que atrás la desprendemos y la levantamos de esta forma un poquito así y ahora una vez que esté todo eso listo vamos a volver a juntar toda esta parte del modo vehículo así juntamos en la parte de enfrente así ahí está conectamos bien acá ahí está y ahora amigos vamos a agarrar esta parte de las turbinas de esta manera y acá tiene pues una pequeña un pequeño orificio acá tiene unos postecitos en la parte de los costados vamos a hacer que conecten en la parte de aquí así aquí está uno y acá está el otro ahí está y vamos a simplemente bajar esto así ahí está y amigos nos va a dar este pues tercer modo por así decirlo que pues representa una escena en la película donde Scorch levanta su cabeza para hablar con Gelbatron entonces pues nos da Struiserys esta alternativa con Pumper pues no es tan tan diferente al modelo original pero pues tenemos esta opción creo que es un gran agregado creo que a cierto punto pues le da un poco más de jugabilidad a las figuras entonces la verdad es que hasta cierto punto como lo digo cumple con con el propósito aquí tenemos su arma y pues aquí tenemos a Scorch amigos es una figura que la verdad recomiendo bastante no considero que es la de las tres figuras de los nuevos escépticos que son Galbatron que son Cyclonos y que son Scorch creo que es la peor bueno no no digo la peor sino no es la mejorcita creo que la mejor es Cyclonos de ahí le sigue Galbatron y posteriormente Scorch pero creo que hasta cierto punto cumple de buena forma no creo que sea el mejor transformador de la historia pero creo que cumple bastante bien tampoco también hay que considerar que el modelo de animación no se presta tanto para hacer tantas cosas debido a que pues siempre va a cargar con esa mochila y como le dije la mochila también está involucrada en transformación no es simplemente agarrar y cubrir al vehículo ya como pueden ver tiene ciertos pasos lo cual pues ayuda a que no sea una transformación tan aburrida o que no sea pues una transformación mala entonces amigos creo que hasta cierto punto es una buena figura ahora si ustedes lo que quieren es simplemente contar a sus tropas de a sus tres personajes principales que son Galbatron Cyclonus y Scorch pueden conseguir ya sea a Scorch o pueden conseguir también al Swift ya que pues es prácticamente la misma figura simplemente con una variación de tonos de azul pero si es prácticamente la misma figura ahora si ustedes son más pues ahora si que quieren una colección un poco más fiel pues pueden conseguir a Scorch y pueden conseguir aparte pues también al Swift al Swift para que tengan ahora si que a su tripulación o a su pues ahora si que a su tripulación o su conjunto de escépticos completo y de esta manera pues tener ahora si que toda su colección completa sin más amigos nos vemos muy pronto en un próximo video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!